Hola a todos, soy Raúl de Tutoriales Básicos y en esta ocasión vamos a ver una utilidad bien interesante que es esta extensión que se llama Save the Pop. Esta extensión de Chrome nos va a permitir guardar contenido que nos encontramos a medida que vamos navegando, me refiero a artículos, videos, para después analizarlo con calma. La cuestión aquí está por ejemplo que cuando nosotros trabajamos con marcadores de navegador puede llegar un punto en el que tengamos demasiados marcadores y la organización sea complicada. Esta organización es posiblemente la mejor característica que tiene Save the Pocket, así que vamos a ver cómo utilizarlo. Para ello simplemente habrá que buscarlo, así de la cual, Save the Pocket, pueden ubicarlo aquí en Google le ponen así Save the Pocket y les va a llevar a esta página vamos a verlo, por ejemplo aquí nada más le ponemos Save the Pocket, así Save the Pocket y luego luego les aparece aquí el enlace vamos a darle clic encima y ya me aparece aquí para poderla añadir, para poderla descargar. Vamos a ver aquí donde dice añadir a Chrome, añadir extensión. Esperemos a que se descargue y a que se agrega. Listo, van a ver que se ha agregado en la parte de acá arriba un nuevo icono que dice guardar en Pocket. Entonces por ejemplo si yo me voy ahora a tal vez, bueno, esto de aquí, este es mi panel de Pocket donde voy a tener acceso a todo el contenido. Aquí vamos a poder, aquí me van a ir apareciendo todos los enlaces, voy a poder hacer búsquedas, voy a poder agregar manualmente un elemento, editarlo, este, y también ver el buzón de entrada en relación con mi correo. Todo el contenido que yo tengo aquí lo puedo archivar, lo puedo enviar a favoritos, lo puedo enviar aquí en Highlights, agregarles etiquetas o organizarlo en base a artículos y videos que regularmente es lo que más vamos a estar utilizando. Por ejemplo, vamos aquí a esta página de aquí, tengo aquí en este blog de Elementor y supongamos que este me gustó, este artículo me gustó, pero ahorita no lo puedo leer, lo quiero leer más adelante con más calma. Entonces le damos clic aquí en Save the Pocket. Y ya se ha agregado. Ahora, es posible que te pide, que te vaya a pedir que te logues. Entonces, te vas a logar con una cuenta de correo de Gmail y una vez que te logues ya se va a agregar. Ya se agregó por ejemplo este de aquí, se ha agregado. Vamos a ver por ejemplo otra entrada, el blog, por ejemplo quiero utilizar tal vez este de aquí, le damos también aquí en Save the Pocket o guardar en Pocket, ahí está, ya se agregó. Hasta puedo agregarle etiquetas, por ejemplo decir, esta va a pertenecer a la categoría, a la etiqueta que se va a llamar Elementor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, vamos a ir acá, por ejemplo en las noticias, es una de las cosas donde yo más luso, a veces veo alguna noticia y por alguna razón no tengo tiempo para poder verla, o sea, no tengo tiempo para poder analizar toda la noticia. Entonces lo que hago, pues es simplemente este, lo mismo, la agrego, le puedo agregar alguna etiqueta, si así lo deseo, por ejemplo, noticias. Y de esta forma estamos haciendo más organizado todo. Ahora, si yo me regreso aquí al Pocket, vemos como ya tenemos los contenidos que hemos estado agregando, y desde aquí yo quiero agregar manualmente un video, por ejemplo, si vemos que este video de aquí YouTube, yo lo quiero agregar allá para verlo después, así que le voy a dar clic derecho, copiar la URL del video, me vengo aquí, le vamos a dar clic aquí, y vamos a agregar manualmente la URL, vamos a darle aquí donde dice Guardar. Y vean como aquí tenemos entonces todos los contenidos. Ahora, una vez que yo tengo mi contenido aquí, decíamos aquí puedo hacer búsqueda, pero lo interesante es aquí los filtros, porque obviamente va a llegar un punto en el que tenga aquí demasiadas entradas, demasiados elementos, demasiados videos, demasiados artículos. Entonces la gran ventaja aquí está en el poder de organización que nos da Pocket. Por ejemplo, de entrada tenemos la opción de trabajar con ver los puros videos o ver los puros artículos. Esto ya de entrada nos ayuda bastante. Pero además de esto tenemos la posibilidad de organizar mediante etiquetas. Aquí tengo los elementos que no están etiquetados, o puedo, por ejemplo, si yo me vengo aquí a mostrar todos los ítems, puedo agregar algunas etiquetas. Por ejemplo, vamos a ir aquí a la parte, por ejemplo, aquí tengo los artículos. Entonces aquí me puedo ir, le puedo dar clic aquí, y vean que cuando vamos con estos puntitos de acá abajo, aparecen muchas opciones. La posible opción es ponerle a asignar una etiqueta. Por ejemplo, esta ya tiene la de noticias, pero le puedo agregar más etiquetas. Por ejemplo, esta de acá, esta no tiene ninguna. Voy a agregarle la misma etiqueta de Elementor para decir que todos hablan de Elementor. Ok. Además de esto, ¿qué podemos hacer? Además de esto, podemos nosotros, por ejemplo, marcarlo como favorito. Todos los que les ponga favorito se van a ir automáticamente a este filtro, y van a aparecer cuando doy clic aquí. También, todos los que les diga archivar, el archivar es una especie como de guardado, que queden aparte del resto, van a aparecer acá. Por ejemplo, si yo a este lo quiero archivar, le doy un clic y le voy a dar aquí en archivar. Y vean como si yo me voy aquí a archivar, aquí ya me aparece. Ok. En lista me aparece en toda la lista completa. Si hay alguno que quisiéramos eliminar, pues igual aquí lo podemos eliminar. Por ejemplo, este lo dejé en favoritos, entonces debe aparecer aquí en favoritos. Y así pues podemos seguir avanzando con todos los demás. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Está la opción de compartir. Puedo compartir en mis redes sociales o simplemente copiar el enlace. Y también la opción de etiqueta. Bueno, la opción de etiqueta ya la vimos. Será la opción de eliminar. Por ejemplo, en caso de que ya no la quiera, pues simplemente le damos aquí en eliminar y se elimina. Ok. Entonces es una opción bastante, bastante interesante. También puedo irme aquí, en esta parte de aquí, en la opción de destacados. Para poder activar esta opción de destacado, tenemos que, según lo que estamos diciendo aquí, bueno, lo que tenemos que hacer es resaltar algo en el artículo de la lista. Por ejemplo, vamos a ir a la parte aquí de artículos. Vamos a abrir, por ejemplo, digamos este de aquí. Vean como lo estoy abriendo en un entorno diferente. Cuando yo he abierto aquí lo que es el artículo, no me aparece todo el sitio, nada más me aparece el puro artículo. Ok. De esta forma es mucho más fácil de leer porque me estoy centrando solamente en el artículo y no en toda la página, en toda la publicidad y demás. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar algún texto y si yo le pongo aquí, por ejemplo, resalto algo, esta opción me interesa. Entonces aquí le doy en resaltado. Automáticamente se me ha movido a la opción de resaltado. Le doy clic acá y aquí en Hilex ya tengo resaltado. Ok. Entonces, en lo personal para las opciones de los artículos es en donde más me gusta. También en la opción de videos, pero si me voy aquí a videos y lo doy aquí en video, vean que igual aparece el puro video. Ok. No me aparece la opción de YouTube de acá, todos los enlaces, los comentarios, todos esos, todas esas distracciones, solamente me aparece el puro video para que me centre únicamente en este contenido. Ok. Incluso aquí tengo la posibilidad de hacer ajustes para cambiar el fondo y demás para que me quede mucho más práctico. Entonces, como pueden ver, es una excelente herramienta. No solamente me permite organizar el contenido, me permite visualizar mejor el contenido. Y eso es, en lo personal, creo yo que es su principal ventaja. Ya que repito, ya sé que está viendo el artículo, no veo toda la página, únicamente estoy viendo el artículo y estoy evitando distracciones. Igual, si estoy viendo un video, únicamente estoy viendo el puro video. Le puedo dar de todas maneras, si ustedes quieren ver el original dentro de YouTube, le pueden dar clic aquí y se va directamente y lo abren dentro de YouTube. Pero a mí en lo personal me gusta mucho más esta forma de ver el contenido porque no tengo tanto contenido que me distraiga. Cuando yo resalto algo en un artículo, automáticamente se mueve aquí. Aquí muevo los favoritos, aquí muevo todos los artículos, todos los videos. En la parte de etiquetas, todos los que tienen alguna etiqueta de cualquier tipo van a aparecer aquí. Ok. Finalmente, estas opciones, por ejemplo, están vacías. Voy a eliminarlas. Voy a darle aquí donde dice eliminar, borrar, eliminar y borrar. Y listo. Entonces, de esta forma hemos trabajado con nuestro Pocket. Es una excelente alternativa. Sobre todo si quieres leer o ver videos sin ningún tipo de distracción y tener un completo control en la organización de tu contenido. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Gracias.